¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bueno, el día de hoy traigo esta rutina de maquillaje, que a mí en lo personal me encanta ver videos de este tipo, porque me doy una idea de cómo utilizar algunos productos, que también qué pasos dar, si primero la base o el correo... O sea, todo ese tipo de trucos, de tips y demás, a mí me encanta verlo. Entonces, por eso estoy haciendo este tutorial, porque me gustaría que ustedes vieran cómo lo hago yo, y si hay algo que les funcione, pues qué mejor, ¿no? Por cierto, si les gusta este maquillaje, déjenmelo saber, y yo con mucho gusto se lo haré. Entonces, sigan viendo. Como ven, ya tengo maquillados los ojos y las cejas. Es un maquillaje muy sencillo, si quieren saber cómo hice este maquillaje, déjenmelo saber. Bueno, lo primero que hice, antes que nada, fue hidratar mi cara. Y ahorita estoy utilizando aceite de coco, que a mí en lo personal me ha funcionado bastante bien. Y el que estoy utilizando es esta marca. Queda deliciosa la piel y me encanta, porque se siente suavecita, hidratada. A mí me ha funcionado bastante bien. Después, voy a hidratar mis labios con mi chopstick. Y a continuación, lo que voy a utilizar es mi primer de MAC. La voy a poner sobre todo en mi zona T. En esta parte de aquí. Aquí. Y después utilizo mis manos. A continuación, voy a utilizar mi maquillaje Fit Me de Maybelline. Voy a utilizar mi brocha de Real Techniques. Voy a aplicarlo. Y con mi brocha, voy a esparcirlo. Yo utilizo esta esponjita, que ya está un poquito sucia. Es muy suave y a mí me gusta mucho pasarla después con pequeños golpecitos. Para borrar las líneas que pudieran haber quedado con mi brocha. El siguiente producto que voy a utilizar es mi corrector de MAC. El Studio Finish. Y mi color es el NW25, que es muy similar a mi tono de piel. Y voy a utilizar esta brochita que es plana. Y lo que voy a hacer, va a ser ponerla abajo de mis ojos. En la zona de la ojera. Y voy a poner también sobre mis puntitos rojos. Con pequeños imperfecciones. Con la esponjita. Con pequeños toquecitos. Lo siguiente que voy a utilizar va a ser mi polvo. Y yo utilizo ahorita este de Maybelline. Y mi brocha de Real Techniques. Lo primero que hago es sellar la zona de mis ojeras. Con toquecitos. Y entonces paso a hacerlo un poquito más suelto. Y a sellar mi base de maquillaje. Lo siguiente que voy a hacer va a ser poner un poco de bronceador en mi rostro. Y el que yo utilizo y lo han visto en otros videos es este de Rimmel. Y voy a utilizar una brocha que si se fijan está un poquito sesgada. Y voy a tomarlo. Voy a tomar producto. Y lo voy a aplicar abajo de mi pómulo. Hasta la mitad. De mis mejillas. Sobre mi frente. Bajándolo un poquito más en esta zona. Porque mi frente es bastante amplia. Y lo voy a poner en mi mentón. Y en esta parte de aquí. Bajándolo hacia el cuello. Bajándolo hacia el cuello. ¡Bajándolo! Muy bien chicas, después voy a utilizar este blush de MAC Que es en tono como naranjita, ocre Y bueno, perdón por el cambio de voz Pero creí que en el video no se había grabado la voz Y por eso esta parte la hice sin voz Pero ya después me di cuenta de que no Que si se había grabado la voz, pero bueno Y ahorita tengo un poquito de gripe Entonces por eso me escucho un poquito diferente Entonces voy a colocar mi blush sobre el bronceador Que ya puse anteriormente Y voy a iluminar mi rostro con este de MAC Que me encanta Creo es el Soft and Gentle Y voy a utilizar una brocha Para ponerlo arriba de mis pómulos Y un poquito sobre mi ceja Y con mi dedo voy a tomar un poco Para ponerlo sobre mi nariz En el centro Y me encanta el efecto que se ve en la puntita Y en el arco de cupido Entonces, digo, pueden probar Y voy a utilizar este lipstick De Maybelline En tono Pink Electric Y por último voy a fijar mi maquillaje Con el Fix Plus de MAC Y bueno chicas, esta es mi rutina de maquillaje Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse y compartir Gracias 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 ¡Gracias!